Yo me llamo Cundia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como las fueras del tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canoto de millo, olor de tabaco, aguardiente ron Tomo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol Y enredo la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Ay! 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 Como soy la reina me hace la corte un fino violín Me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta, bailo feliz Yo nací en las bellas rayas caribe de mi país Soy barranquillera, cartaquenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Cumbia Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol ¡Ay! 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 Y enredo la luna y en las estrellas toda mi voz Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta, bailo feliz ¡Sí! 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 Y enredo la tierra hermosa donde nací ¡Sí! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.